con Tito Puchetti, entras en el Camerino, sabrás de la vida de los más reconocidos. Amigos, bienvenidos, abrimos las puertas del Camerino, un Camerino obviamente marcado por la gran fecha, la segunda, la cuarta jornada, digo, de la fase de grupos de Champions, hoy con buenos partidos, y con presencia colombiana, y con éxitos colombianos, que es lo más importante, señor Sebastián Vargas Villa, ¿Cómo le va? Hola, hola, Tito, feliz tarde, noche, días para todos los amigos que nos siguen en el Camerino, en este podcast, contándoles Liga de Campeones de Europa, también tendremos temas del corazón, del corazón, bueno, usted yo no sé. Y por supuesto el fútbol colombiano, ¿No? No, no me voy a meter en temas del corazón, pero como usted es dueño de una parte de un casillero acá, usted seguramente me va a decir, y me va a escuchar, y me va a sorprender. Yo por ahora le vendo a la figura de Colombia en el principal torneo del planeta, porque sí, es de Europa. Liga de Campeones de Europa. Sí, el principal torneo de clubes del planeta, no hay nada que hacer, donde juegan las estrellas, donde están todos los grandes, mira, no me vengan a decir que el fútbol mexicano, sí, es importante, no es fácil hacer un gol en el fútbol mexicano, o en el fútbol brasileño, o en el fútbol donde quieran, pero hacer un gol al Manchester United, por mal que esté Maguire, porque Bailey no sé qué, es difícil, y tiene mucha, mucho mérito. Vaya hágalo. Vaya hágalo, tiene mucho mérito, y el señor Dubán Zapata hoy puso uno y marcó otro, lo que pasa es que existe un señor fenómeno, el representante del gol en la tierra, que se llama Cristiano Ronaldo, y ese muchacho pues apareció dos veces, hizo dos goles, porque la verdad el Manchester United fue superado. Sebas, contémosle a la gente su percepción de este dos por dos, que deja, a mí parece que con muchas opciones al Atalanta de Bergamo de clasificar. Ay, sí Tito, pero es que dos veces que pase lo mismo, sí, es, no sé, yo lo voy a definir como falta de jerarquía, que es lo que le sobra a un equipo como el Manchester United y a sus jugadores. En el minuto 74 del juego de ida de hace 15 días, iba ganando 2-1, y en seis minutos le voltearon la torta y perdieron tres por dos. En este caso, y ah bueno, con el mismo protagonista, ¿no? Cristiano Ronaldo esta vez en el minuto 90 más uno, vuelve y les empata el compromiso. Usted dice que la jerarquía de la tierra pero empataron. No, la jerarquía la tiene Cristiano. Bueno, sí, tiene también toda la razón ahí, sí, sí. Es la tercera vez consecutiva. Pónganmela ya que yo miro cómo me la invento. Empezamos a darle contexto a las noticias, la tercera vez consecutiva que salva a Ole Gunnar Sokja, que es un gran ídolo, pero como técnico todavía no ha arrancado su trabajo, porque ese equipo lo salva Cristiano y lo salvan las individualidades. Es la tercera vez que Cristiano marca en cuatro partidos seguidos. Otro humano que haya buscado, no lo hizo Messi, no lo hizo Lewandowski. Hay que ir hasta el 2003 con Ruth Falnistelroy, que marcó también en cuatro partidos seguidos. Lo de Cristiano con Champions es tremendo. 139 goles suma este señor. Una bestia total. Sí, no, no. Estaba viendo UEFA, Ronaldo Lick. Se debería llamar ese torneo. Es un torneo para él, pero bueno, nosotros somos colombianos y lo que nos toca es hablar de Duván Zapata, que puso un gol en el primer tiempo para Iricic. Otra vez un error, claro, error del arquero que se le pasa, pero en el segundo, a instancias del VAR, porque lo primero lo anularon, fueron al VAR y por la perspectiva de la cámara parecía adelantado, pero después nos trazaron las rayitas, el punto de fuga, el mapeo de la cancha, todas esas vainas que se inventaron y estaba habilitado. Se lleva en velocidad Maguire y define tremendamente bien ante la salida de un DG. Golazo. Incluso. Asistencia y gol. Claro, pero además de esas dos acciones, tuvo dos más, muy buenas, que también hubieran podido terminar en el arco de Egea. Sí, y en el 1-1 también. En el 1-1 tuvo un pase. Pero estaban fuera de juego. La bajó perfecto. Exactamente, pero la bajó bastante bien. Duván Zapata. Después tuvo un cabezazo y un remate que el mismo Diego Latorre decía no le veía mucho futuro, pero salió un remate abajo y si Egea no la saca al tiro de esquina, se metía. Era el gol, sí, no, no, y estoy de acuerdo. No tuvo fortuna. Muy bueno por Duván Zapata, con una asistencia, un gol, demostrando que está a muy, muy, muy buen nivel. Entró para la segunda parte minutos 77, si no estoy, Luis Fernando Muriel. 71, por Illichich. No, no, no jugó, pegó un par de piques, como que metió miedo, un disparo a puerta que debió haber asegurado, se rebaló un poco. No, no, no es el Luis Fernando Muriel que entraba y era el mejor suplente del planeta. No está en ese, en ese nivel. Mire, lo que yo le decía es que puede ser muy decepcionante para usted, que ganaba en el Trafford dos goles y tal, y que solamente saca un punto de cuatro. Lo cierto es que con este punto termina siendo muy valioso porque está quinto, está tercero con cinco puntos, quise decir, la diferencia es cero. Claro, y ya no tiene los rivales duros. Ya se quitó encima el rival duro, por llamarlo así. No, tiene una final contra el Villarreal y contra el John Boyce. Gana esos dos partidos. No, no. Y se clasificó. Se clasificó. Sí, bueno, que el John Boyce lo complicó mucho en Bérgamo. El partido va a ser en Berna y contra el Villarreal sí va a ser en este mismo estadio. Pero creo que lo que usted dice, por un lado lo compro y es que ya se quitó al Manchester United, que es el favorito para llevarse el grupo y es los dos rivales que va a tener el Manchester United. Claro, y depende de sí mismo. Entonces, que eso también es importante. Yo no confío en el Manchester United. Cuando usted depende de sí mismo, eso ya es un... Que el Villarreal le gana al Manchester United, está todo bien. Bueno, le ganó. Pero si la Atalanta le gana al Villarreal y le gana a John Boyce, está dentro, está mínimo segundo. Bueno, eso le quería decir. Oiga, yo estuve viendo y Borja no apareció ni en el banco, ¿no? Con el Palmeiras, en el partido escandaloso del gremio. No, no, estaba pagando fecha de sanción. Ah, bueno. Ah, por la amarilla que le sacaron. Bueno, bueno. Sí, sí, fue por eso. Listo. Bueno, seguimos. Segundo partido que nos interesaba por los colombianos. La Juve, que le ganó cuatro por dos con un gran partido de Dybala, que marcó dos tantos. Apareció Morata. Bonucci marcó en propia puerta. El partido terminó cuatro goles por dos. Quiesa. Federico Quiesa marcó. Claro, Federico Quiesa marcó el tercero y Morata marcó el cuarto y jugó los noventa minutos barrio. El que no apareció fue Juan Guillermo Cuadrado. Entonces, acá empezamos, Tito. No sé, yo, mi punto de vista es que para Alegri no lo está convenciendo. Creo que su punto de vista es más por el tema físico, ¿no? Pero mire. ¿Usted cree que Juan Guillermo llegó cansado del triplete? Según una fuente muy importante, de un periódico importante, no de esos pasquinos, un periódico importante, estaba muy enojado con los delanteros y con algunos volantes. Se nombró a Bentancur, a McKinney, a Morata, a Quiesa, a Bernardes, que estaba muy enojado con ellos. Y el que no juega es Cuadrado. De acuerdo, y todo el resto son titulares o suplentes habituales. Y Cuadrado ya lleva varios partidos. Ahora. Creo que los últimos cuatro, uno nomás ha sido titular. Lo que es cierto, porque en esto tenemos que Cuadrado tiene un bajón futbolístico, sobre todo en selección lo vimos, sobre todo después de que le metieron esos tres partidos seguidos y lo reventaron, la famosa gastroenteritis, que nunca supe si era cierta o no. Uno cree porque no sabe que hay gente ahí de muy alto perfil, no van a estar inventando con una cuestión médica, pero la famosa gastroenteritis y todo eso, los tres partidos en la altura de La Paz, después contra Paraguay y después el desgaste contra Chile, fueron terribles para Juan Guillermo. De hecho, llegó tarde, perdió un partido. Llegó tarde, no, por la enfermedad, no pudo viajar a tiempo, perdió un partido y desde ahí, ojo, Cuadrado tiene treinta y tres años, muchachos, hay que saberlo llevar. Hay que saberlo llevar. Hoy no estuvo, ¿no? Sebas, hoy no estuvo. No, no estuvo, pero la buena noticia por ese lado es que ya aseguramos un colombiano en octavos de final. La Juventus ya se ha clasificado a la siguiente ronda. El Zenit, vamos a ver si no se deja el Malmo y puede ir a Europa League, pero obviamente ahí ya el Chelsea está a un solo punto de asegurar su presencia en la siguiente ronda donde ya está la Vecchia, señor. La otra noticia importante del día fue que el Bayern Múnich le metió cinco por dos al Benfica, Lewandowski marcó tres goles, pero páremela ahí. No importa cuándo lea eso. Pero páremela ahí. En enero o en diciembre. Pero páremela ahí. Cortó una racha de catorce penales marcados. ¡Erró penal! Eso también es una... Había marcado catorce penales en Champions de Guilherme. Y erró un penal. Y bueno, ya. Sí, es que no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista, ¿no? Bueno, te tocaba algún día errar un penal. Algún día tenía que errar un penal y fue hoy en Liga de Campeones de Europa al final cinco dos ante el Benfica y en ese mismo grupo Barcelona parece que está sacando la cabeza. Ganó uno por cero al Dinamo de Kiev. Vamos a ver si fue pelear esa segunda plaza con el Benfica. Hoy Barcelona está clasificado octavoce segundo. Sí, señor, con una noticia que el heredero del número diez de Messi, Ansu Fati, marcó al minuto setenta y ganó uno cero sin convencer, sin gustar mucho. Lo cierto es que Sergi Barjoan logró su primer triunfo al frente del Barcelona como interino, por ahora como interino, como van las cosas, yo no sé si de pronto lo dejen, pero Ansu Fati marcó al minuto setenta y deja al Barcelona con posibilidad, dependiendo de sí mismo, para clasificar en el grupo E, donde el Bayern. Mire, yo creo, para cerrar el tema de Champions, hay una que me sorprende y no, 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 pues es que es un grupo muy parejo y que no hay colombiano, entonces poco le paramos bolas y es que el Sevilla está quedando eliminado. El Sevilla es último de su grupo, perdió hoy en el Sánchez Pizjuán, dos por uno ante el Lille, y el Wolfsburgo le ganó dos por uno al Salzburgo. Líder Salzburgo con siete, con cinco Lille y Wolfsburgo, y tres Sevilla último. Es noticia, definitivamente, completamos con el campeón que ganó en su visita a Suecia ante el Malmo un gol por cero, y de esta manera pues también se ubica de gran manera. Definitivamente el Chelsea sí salió campeón, sin los refuerzos, ahora este equipo que está aceitadito, la máquina de Tuchel, y más los refuerzos, Lukaku y compañía, que a propósito seguramente está pronto a regresar después de su lesión, va a poder seguramente, por lo menos, luchar por el bicampeonato de Champions. Cerramos, a propósito del Barcelona, Sebas, complicado, complicado lo del Kun Agüero. Ah, lo del corazón, yo pensé que problemas cardíacos, problemas coronarios. Tenemos historias recientes de problemas del corazón, además del Kun Agüero, recordemos que el Kun Agüero tiene una incapacidad de tres meses. Me escribió un gran amigo mío que jugó al fútbol, que hizo muchos goles en Argentina, en Envigado, y sobre todo con América de Cali, Julián Vásquez, y Julián tuvo ese problema después de jugar, y me dijo, eso es complicado. Yo la pasé mal. Ah, imagínese, o sea, imagínese, tiene que ser bien tratado para que pueda volver a tener fútbol profesional. Creo que la más reciente es la de Eriksen, en pleno partido de Europa. De Europa, Copa, ¿se me fue el nombre? De Europa, Copa de Naciones. La Eurocopa de Naciones, Dinamarca ante Finlandia el primer partido, y se desvaneció en pleno compromiso, no vuelto a jugar. No va a volver a poder jugar con el Inter porque hay una organización en Italia que da los permisos de salud para todos los deportistas, y no le da el permiso a Eriksen de jugar con esa anomalía cardíaca. Sí lo pueden dar en Países Bajos para que vuelva al Ajax, o en Inglaterra para que pueda volver. ¿Cómo la regresa a Tottenham? No, ya le voy a decir la razón por qué no, porque poco jugaba con Conte. Y Conte es el nuevo entrenador del Tottenham. Puede ser que con esto el corazón le cambió el corazón a Conte. Bueno, otros jugadores que usted recuerde. Yo tengo... Canu. Bueno, Juan Canu. ¿Usted recuerda? Canu creo que fue el primero grande. Bueno, hay un grande grande que murió del corazón por jugar fútbol. Lo retiraron, pero el tipo se iba a jugar un tal Búfalo de San Luis. Funes, Juan Gilberto Funes murió del corazón, tenía un tema complicado. Juan Gilberto no jugué, jugaba a sus picaditos, ya se había retirado, infortunadamente murió del corazón. A ver, a nivel internacional recuerda, Lilian Turán. Lilian Turán tuvo un episodio. Sí, una malformación cardíaca después de que salió del Barcelona. Rubén de la red, que fue jugador del Real Madrid. Sí, nació en el Real Madrid, pero jugó muy poquito. Claro, y se tuvo que retirar muy prematuramente a los 25 años por cuenta de este tema. Ángel Correa, que estaba en San Lorenzo, ¿no? Se lo descubrieron cuando estaba en San Lorenzo. Una operación, problema de corazón, Gerson González. Sí, no lo sabía. Sí, 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 tuvo inconvenientes en el corazón, hicieron también creo que una operación y tuvo inconvenientes de corazón. Y el más reciente, que en realidad fue porque tiene un corazón muy grande, muy generoso, y hoy es una máquina, fue el que se inventó Boca, de Romano. El gran invento de Romano. Sí, tiene toda la razón. Cerramos el ranking con el gran invento. Ay, como era, y perro. No sé qué se inventaron. Horrible tratamiento horrible. Que, ojo, por ahí anda, está rondando, está mirando a ver cómo arman una, una demanda, porque eso no se hace. Ojo, me contaron eso. Pero bueno, señor, vamos cerrando. ¿Usted tenía noticias del fútbol colombiano? Miocardiopatía hipertróficas, que ese nombre también es como complicado, pero sí. Terminó siendo. Pero bueno, esperemos que se solucione lo del Kun. Falcao le mandó un mensaje de apoyo al Kun Agüero, obviamente, después de este mal rato, serán tres meses de, de ausencia, que tendrá el Fútbol Club Barcelona. Con esto, el mensaje Falcao, este deseamos una pronta y segura recuperación. Ánimo en este tiempo y seguro te veremos en las canchas muy pronto. Vamos. Muy bien. Gran colega, ¿no? Falcao García. Muy bien. Muy bien. Bueno, y del fútbol colombiano, no. Esta noche, esta noche termina, termina la fecha número 17 con el partido entre Águilas y Deportes, y Águilas y Deportes Tolima, si gana el Tolima, va a estar clasificado a la siguiente ronda. Así que estaremos muy pendientes de ese tema, porque le estaba acá buscando, pero es que no encuentro una, una lista que dieron, acá la encontré, de probabilidades de clasificar entre los ocho, Tito. Rápido. Probabilidades. Tolima y Pereira, noventa. Pero si tenemos la fuente. Si tenemos la fuente. Matix Fútbol, se llama. Vale. Tolima y Pereira, noventa y nueve punto cinco por ciento de entrar a cuadrangulares, prácticamente adentro. Junior, noventa y cinco punto tres. Cali, ochenta y ocho por ciento. Alianza, ochenta y siete punto cinco. Envigado, sesenta y cinco por ciento. Hasta ahí el octavo. El noveno, veintiocho punto dos. Casi cuarenta puntos de diferencia entre el octavo y noveno para ingresar a cuadrangulares. Son probabilidades. Que se basan en el pasado, pero un equipo. Santa Fe veinticinco punto nueve, Quindío cinco punto dos, América cuatro punto dos, Jaguares uno punto cinco. América solamente cuatro punto dos. Sí, no, es que está muy complicado. Lo de Juan Carlos Osorio para que continúe ahí, creo que es. Ya ha salido de esas, ¿no? Es difícil. Ya ha salido de esas en el pasado. Sí, no, 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 y y hay equipos que dicen necesitaba doce de doce y los hicieron y clasificaron. Hay una América de la pava. Sí, y se metió y terminó siendo campeón. Lo logró, sí. 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 Bueno, señor, tenemos que cerrar el camerino. Un fuerte abrazo. Me parece. Todos muy bien informados. Sergio, siempre acá dándole contexto a las noticias. Usted sabe que Zapata es un gol, no, acá le damos el primer gol de Champions. No, sin Sergio no saldría igual. Sí, 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 el primer gol de Champions. Bueno, sin Sergio y sin mí no saldría igual. Sí, me imagino, me imagino. Podría mejorar mucho. Sin usted podría mejorar mucho. Mentira, mentira. Don Sebas. Hasta luego, señor Puchetti. Muy pronto estaremos. Hasta el próximo camerino. Sí, señor. Chao. Te irá, pato, te irá. Te irá, pato, te irá. Entras a un lugar donde nadie puede estar y vas a conocer lo que nadie puede ver. Todos los secretos de los más famosos. Te los contaremos. Solo nosotros. Con Tito Puchetti, entras en el camerino, sabrás las historias y secretos escondidos. Con Tito Puchetti, entras en el camerino, sabrás de la vida de los más reconocidos.